Negrita Llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte no más Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Llegaste a mi vida y borraste la herida de mi pena letal La ilusión de mi vida es amarte no más Implorarte el consuelo, el calor y el ensueño que jamás pude hallar Separarnos hoy quiere el destino a los dos Y una pena me brinda esta separación Hoy te alejas de mí, hoy se va mi ilusión Y toda esa amargura para mi corazón Negrita Pasarán muchos días, muchos años quizá Y grabada en mi vida llevaré yo escondida tu sonrisa inmortal Nadie puede tu imagen de mi pecho arrancar A volar A volar No 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 Virgen de mi alma, haz que sea así, escucha a este niño que te lo pide a ti Virgen de mi alma, madre de bondad, que todos mis sueños se hagan realidad Virgen de mi alma, haz que sea así, escucha a este niño que te lo pide a ti Virgen de mi alma, madre de bondad, que todos mis sueños se hagan realidad Virgen de mi alma, madre de bondad, que todos mis sueños se hagan realidad